Ya, 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 el futuro del sonido Como sabes que te quiero, porque sabes que te amo Pide que te baje el cielo y te lo pones tus manos Tú no tienes sentimientos, será que no tienes alma Me desprecias por creerte, eres cruel y despiadada Quieres herir mi orgullo, no entiendo la razón Valoraste lo tuyo, no tienes corazón Yo quisiera tenerte, imposible mi amor Me resigno a perderte, me mando adiós, adiós Aunque lástimas de mi honor, que Dios me perdone tu error Sufre de alma y siento dolor, sangre a mi pobre corazón Sufre de alma y siento dolor, sangre a mi pobre corazón Llenite, usete, que linda Hay seres que en esta vida Juegan con los sentimientos Dime si te gustaría que te causaran tormentos Seguro que sentirías un dolor dentro del pecho Llorarías arrepentida por el daño que me has hecho Quieres herir mi orgullo, no entiendo la razón Valoraste lo tuyo, no tienes corazón Yo quisiera tenerte, imposible mi amor Me resigno a perderte, me mando adiós, amor Aunque lástimas de mi honor, que Dios te perdone tu error Sufre de alma y siento dolor, sangre a mi pobre corazón Sufre de alma y siento dolor, sangre a mi pobre corazón Seguro de alma y siento dolor, save la마 y siento dolor bil explicito Seguro de alma y siento dolor, sangre a mi pobre corazón Seguro de alma y siento dolor, sangre a mi pobre corazón Gracias.